con canciones de canciones canciones de los bailes esto es una indeterminacion porque? ¿Por qué? Porque tú haces la realidad que te da, te dices, esto como es más grande que esto tiene infinito, y esto es más grande, entonces infinito menos infinito, no se sabe, entonces lo que hace aquí es operar, hace el mínimo un múltiplo de denominadores que es, ¿vale? Y arriba te queda x cubo menos 5 por x cuadrado más 1, menos x menos 5 por x cuadrado más 1. La línea. Menos x cubo por x cuadrado más 1. Ya la tuvo P. Ya sé. Queda x cubo más x cuadrado menos 5x cuadrado más 5. Menos x cuadrado más 1 por x cubo partido x cubo más x menos 5x cuadrado menos 5. Y ahora tú intentas, ya sé qué queda, arriba x quinto y ya va a x cubo, como este es más grande que este tiene infinito. O sea, has hecho lo que hicimos antes, ¿no? Operar. Sí, sí, al final me queda con algo como antes, pero lo tenía que operar. A ver si te queda x cubo, x cubo y te da un número, pero es que depende, cada uno es de su manera y su manera. O sea, es el exponente más grande que cada uno. Para hacer estos límites ya no vale. Esto no vale. Que no, hombre, que no. Que no. Pues a Luis ya lo es. Sí. Uff, me da dar risa. No, me da dar risa. Pero oh. Le he dado al día a 20 o 30 personas. Así que uno más. Está de igual. Pero está de igual. Pues ya lo es, eso es otro asistio. Está de igual. Ahora tú vas a ir a 3. ¿Cuál? La llave, ah no he perdido la llave No hay, ahora está A verla ¿Para tener que buscarla? No, tú ya Desde la HDI Qué fuerte tenemos El que nos vaya a pasar el pincheca ¿Para llevar el cemento o qué? ¿Para llevar el cemento o qué? El cemento ¿Para llevar el cemento? Eso no es, no puedo El no tenía tanta suerte Bueno, es que he sido de la FIP con Julide En todos modos, también el discurso Yo el bien es que va a hacer Y es más gente Bueno hola, eh Seguide ¿Puedo hacer el otro? Espérate, me falta la parte de abajo. Esa me pasa a mi el otro día. Me faltaba la parte de abajo. Que da infinito pero infinito. Ya había que verlo. Pero si es más infinito, da más infinito. Dice menos infinito también. Te recomiendo que cuando hagas un número, si es más infinito, pues al día y al día, pues lo que sea, te da positivo, es positivo. Si es menos infinito, pues al menos di, menos di. Si fuera menos infinito, sería esto menos, este menos, menos entre menos me, sería también más infinito. Menos infinito al cu a la quinta es menos. Menos infinito al cu también menos. Menos entre menos, más. ¿Puedo hacer? Yo cuento 1 partido 2, por favor. Me he vuelto mal. ¿Te acuerdo? Si. Y el otro tipo de esto es, en determinación de la raíz. Lo ponen. ¿De qué tipo? De esta, infinito al menos infinito. Pero con una raíz. Lo ponen en. Es que la. Es que la. La exponencia me dio un montón. No, 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 no. En la que, en realidad, está en la siguiente parte. Yo me imagino. En judea. Cuando vea, tu grito, a esto bailando servillano y me paro. Vamos a ver, a esto da, y medio infinito a la cuenta, infinito, va a un infinito, raíz de infinito, infinito, y esto da medio infinito, indeterminación. ¿Cómo se resuelve el grande gris? Multiplicando y dividiendo por el cojado. Y me acuerdo yo, que estaba escuchando Radio Lech, cruzando esa bitana, allí en Belén. Dos, cinco, ¿qué dices? Dos. Estaba muy... ¿cómo sabe un tío? A ver si pongo hasta de uno. Pero... Dime cómo sale. Un tío, dos tío. ¿El qué? O sea, ¿pero no lo cambia el signo de jugado o es igual? Ya, me veía un más y más. Ah, vale, vale. Multiplicando y dividiendo por el cojado de esto, es parado del primero, hay puesto un y medio. Menos cuadro del segundo. Menos cuadro del segundo. Menos cuadro del segundo. Menos cuadro del segundo. Y abajo queda... Y aquí tienes que saber lo que queda, miren. Yo te he dicho que esto no vale. Y esto tampoco vale, porque no tiene el grado de esto. No. No. ¿Y esto te queda? X cuarta. Menos infinitos. X cuarta partido. Hay de X cuarta que es X parada, por lo menos. Que tenga más infinitos. Yo te he dicho que te voy a dejar de más. ¿Te has hecho pa' que te doy X cuarta de abajo? No, tranquilo. Trae de X cuarta. No. 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 No.